Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. Qué emoción. Bueno, hoy comenzamos un día nuevo, un reto nuevo. Se me acaba de ir la voz. Entonces, estamos trabajando un día, el día número uno del reto de 45 días. Este reto se llama los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico, tanto del hombre como de la mujer, porque la realidad es que nos tenemos que educar, educar cuáles son esos códigos secretos. Y me gusta esa palabra de secretos. ¿Cuáles son los secretos que traes en ese ADN cuántico? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, déjenme un segundito que es que estoy compartiendo este taller. Me saludas. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Desde dónde nos estás viendo? Aprovechemos que es el día número uno, muchachas. Aprovechemos que tenemos la oportunidad de educarnos. Aprovechemos esto, esto que nos está dando la oportunidad de tener una educación. Entonces, vamos a trabajar. Cuaderno nuevo. Tenemos un cuaderno nuevo. Yo tengo aquí este cuaderno marcado. Qué pena me da. Voy a estrenar cuaderno. ¿Quién va a estrenar cuaderno? A ver, cuéntenme quién de ustedes va a estrenar cuaderno. Este es mi nuevo cuaderno para el nuevo reto. Me gusta mucho escribir. Aprendo muchísimo escribiendo. Cada reto me trae un aprendizaje. Y, bueno, aquí estoy. Muchachas, estoy haciendo un PDF muy bueno. De verdad que muy interesante para anexarlo a estos retos. Bueno, entonces, vamos a trabajar los cuatro códigos secretos del ADN. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría saber cuáles son esos cuatro códigos secretos del ADN? Y este cuaderno, no sé si ya tienes tu cuaderno, me gustaría, hoy es el día número uno, y me gustaría cuál es la historia que tú deseas escribir en este nuevo año del 2020, descifrando esos códigos secretos y esos códigos ocultos que cada uno de nosotros tenemos, pero que no sabemos cómo se van a develar. Hoy quiero, vamos a obtener información. Obviamente, cada una de nosotras tiene información guardada, tiene información oculta, que no la conoce, pero que en el día a día van a ser revelados o develados esos códigos. Hay una cosa que es muy importante, muchachas, y es que cuando ustedes escriben... Estaba fónica, que no quiere decir... ¡Ay, hola Ana María, qué rico que ya estás acá! Estaba fónica. Me molesta cuando hago así, pero Marimel, dame al favor, y no me pelea, y no sé qué. Bueno, voy a decirte, por si de pronto hay alguna que apenas va a empezar hoy con nosotros el reto, hoy es el primer día de los 45 días, donde vamos a generar redes neuronales. Por aquí tengo mi flyer. Gracias, Ana María, te quedó hermoso ese flyer. Ana María es nuestra diseñadora gráfica. Es una mujer muy talentosa. Entonces, ella es la que nos hizo este... Este... Ay, Dios mío, Dios mío. Ok. Marimelda, ¿qué tal si los retos los hace de cinco minutos? No, pues no logro hacer nada. Y eso que tengo un jefe que se llama Mi Tiempo, ¿cómo era? Bueno, les voy a explicar. ¿Por qué es necesario que ustedes tengan los colores y que tengan un cuaderno? Entonces, es necesario. Si usted hace el reto y no tiene ni cuaderno, ni tiene colores, está bien, lo puede hacer. Pero hay una razón científica. Hay una razón científica. Está científicamente comprobado. No lo digo yo. Lo dice la neurociencia. Dice lo siguiente, que cuando usted escribe, el cerebro se conecta, todo su sistema nervioso se conecta y aprende más que cuando escribe en... Usted me puede decir, Marimelda, yo voy a hacer un cuadernito de notas en la tableta. No funciona. Ya lo dijeron los neurocientíficos. No funciona. Usted puede escribir acá, pero el cerebro no aprende como aprende cuando lo hace con colores y cuando lo hace escribiendo y dibujando. 35% más de neuronas le presta el cerebro cuando usted aprende, 35% más. ¿Qué pasa cuando usted escribe? Cuando usted escribe, activa todo su sistema nervioso y lo que nosotros realmente estamos haciendo, mujeres, es reprogramando el ADN. Entonces, cuando usted escribe, cuando usted escribe, su cerebro lo que hace es que aterriza ideas, conecta una idea, conecta otra idea y luego hace un dibujo y luego expresa lo que usted aprendió con un dibujo, con un color. Entonces, de esa manera, el cerebro, una de las cosas que más ama el cerebro es aprender. Entonces, cuando usted escribe y aprende, el cerebro dice copiado y entregado. Lo entiendo, lo entendí. Oh, me cayó el 20. Claro, nunca antes lo había entendido porque nunca antes lo había escrito. Otra cosa, cuando usted trabaja con colores, usted está conectándose con la niña suya, esa que dejó perdida por allá en el laberinto del pasado, y se está conectando con ella. Entonces, los colores son muy importantes. Los niños aprenden jugando, coloreando y escribiendo. Entonces, nosotras somos unas niñas que entramos a la escuela con 54 años y yo tengo 54. Aquí somos niñas encerradas en cuerpos de 54 años, niñas encerradas en cuerpos de 40 años, niñas encerradas en cuerpos de 30 años, pero somos niñas. Hay niñas de 30 años, hay niñas de 40 años y hay niñas de 50 años. Y esas niñas van a aprender esos códigos, cuatro códigos. ¿Por qué vamos a trabajar el número 4? ¡Qué emoción! ¡Ah! Me gusta ese número. Bueno, me gusta el número 4, primero porque en mi cuerpo tengo estas cuatro zonas que son muy importantes y con cuatro mi cerebro aprende a reprogramar más fácil. Si yo le digo cuáles son esos cuatro códigos secretos y le digo tóquese la cabecita, tóquese los pies, tóquese las manos derecha y la izquierda, usted dice, claro, cuatro. Cabeza, pies, mano derecha, mano izquierda. Eso nunca se le va a olvidar a usted. Eso nunca se le va a olvidar. Y entonces usted empieza a reprogramar su mente y dice, bueno, tengo una cabeza, tengo una mente, tengo unos pies, tengo el cielo, miro para arriba, veo el cielo, miro para abajo, veo la tierra, miro para el lado derecho. O sea, vamos a ir codificando. Muchachas, estoy afónica. No sé por qué estoy afónica. Estaba en odontología. Me anestesiaron. Me acosté a dormir. Ay, dormí más rico. Descansé. Pero me quedé con un pensamiento y yo dije, hay que pesar que no voy a hacer mi código. Mi taller, y Ana María que llegó, hizo un flyer lo más hermoso que dice, febrero 6 del 2020. Nuevo taller online. Y la profesora no aparece porque le pusieron anestesia, fue a odontología y se acostó a dormir. Qué irresponsabilidad la de la profe. ¿Y sabe por qué hice este taller? ¿Quieres saber? ¿Por qué lo hice hoy? Anadelia, bienvenida. ¿Saben por qué hice este taller hoy? Muchachas, tienen que preguntarme por qué Marimenda hizo el taller hoy. ¿Por qué no lo dejó para mañana empezarlo? Lo hice por Ana María. Porque ella hizo ese flyer tan hermoso. Miren qué flyer tan lindo, muchachas. Es que, es que, o sea, eso sería como, miren qué belleza. Bien. Lo hice por Ana María. Ana María llega y coloca febrero 6 del 2020. Nuevo taller online. Tanger online. Los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico, tanto en el hombre como en la mujer. Marimenda Cardona se hizo un diseño divino precioso. Y la profe se acuesta a dormir. Porque la profe no tiene dominio propio. Porque la profe tiene, le hicieron anestesia. Y la profe hoy acabó el día. ¿Qué le parece? No, señora, qué pena. Yo me estoy reprogramando y Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio. Me dio poder de decisión y aquí me paré y lo hice. Sí, divino. Ahorita te lo hago, Luisa. Como me lo pediste, te hago el cuadro. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, quiero que cada una de ustedes tenga creatividad, ¿sí? Quiero que cada una de ustedes dibuje lo que, cuando yo estoy hablando, dibuje lo que quiera. No necesariamente tienen que dibujar lo que yo dibujo. Pero yo voy a dibujar y, obviamente, al final del taller les voy a mostrar mi dibujo. Y hoy quiero solamente dibujar la primera etapa. Ese dibujo está precioso. Me encantó. Muy lindo. Me encantó porque es el cerebro y es una cantidad de conexiones neuronales. ¿Qué es lo que nosotras realmente vamos a hacer? Vamos a hacer conexiones neuronales. Hola, Humelia, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a dibujar algo que tengo en mi mente y que en estos días he estado dibujando. Para yo poder entender. Porque lo que yo necesito en este momento, lo que el cerebro más ama, muchachas. Lo que el cerebro más ama y lo que nosotros realmente estamos buscando es una explicación. Estamos buscando explicaciones. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que realmente nos está como llamando la atención y nos encanta. El cerebro ama cuando uno le dice, son cuatro códigos ocultos y uno es todo chismoso porque el cerebro es chismoso por naturaleza. Esa es la condición humana, natural del cerebro. Entonces decirle, cuatro, ¡oh! Cuatro. A mí me gustan los números. Dígame a quién de ustedes les gustan los números. A mí me encantan. A mí me fascinan los números. A mí, a mí me fascinan los números. ¿A quién de ustedes les gustan los números? ¿A quién de ustedes les gustan los números? A mí me gusta. Y más que yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana del año 1991, graduada. Marimelda. Marimelda, no tienen que hacer todo eso. Bueno, pero yo soy contadora. Entonces yo soy... A mí me gusta que me digan cuatro, tres, dos, uno, cinco, fórmula. Vamos a ver fórmulas cuatro por cuatro. Fórmula cuatro por cuatro. ¿Qué es eso, Marimelda? ¿Cómo así que fórmula cuatro por cuatro? Voy a anotar eso. Me gusta cuatro. Reto. Cuarenta y cinco días. Miren pues que es que aquí hay más códigos que ni pa' qué. Porque el reto de cuarenta y cinco días, ya ustedes deben de saber por qué el reto es de cuarenta y cinco días. Está científicamente comprobado que nosotros formamos nuevos caminos neuronales, nuevos redes neuronales como está aquí en la figura. Unas conexiones, unos puntos, los formamos en cuarenta y cinco días, no es en cuarenta y cinco días, no es en treinta días, es en cuarenta y cinco. Porque en la cabecita de nosotros hay unas redes neuronales, hay unas neuronas y esas neuronas tienen unas hendritas. Y esas hendritas, así, estas hendritas, cuando usted las usa y las usa y las usa, ellas van tomando como una callosidad y se van juntando y van creando. Las neuronas se forman, comprobado científicamente, que se forman, aquí están, míralas acá, que se forman en la medida en que tú las vas usando. Es como cuando aprendemos a lavarnos los dientes, como cuando aprendemos a manejar, luego se vuelve un hábito y luego esa neurona ya queda impresa en nuestro cerebro y ya no necesitamos mucho trabajo. Ahora, ¿es al principio es difícil? Sí, muchachas, es muy difícil, es muy difícil. Pero nosotros lo que estamos haciendo es creando nuevas redes neuronales y se demora científicamente, comprobado, cuarenta y cinco días. A mí me dicen, Marimel, ¿y usted por qué no hace los retos de siete días? No funcionan. Marimel, ¿y por qué no la hace veintiún días? Porque no funcionan. Porque el cerebro tiene que estar seguro, segurísimo, de que para nosotros esto es importante. El cerebro tiene que estar seguro que nosotras estamos comprometidas con el cambio. Porque el cerebro no va a ponerse a desgastar energía en aprender algo que después, a los siete días, lo va a dejar y nunca jamás lo hice, ¿no, mi amor? Entonces, pausalo el resto de su vida. Y lo que usted aprende hoy aquí, usted lo va a usar el resto de su vida. Y usted nunca se le va a olvidar los cuatro códigos ocultos. Así, cuatro códigos. Entonces, primero, chismosa, cuatro códigos ocultos. Y es uno, ¿qué serán esos cuatro códigos ocultos, pues? Y uno todo chismoso, y ahí le sale lo chismosa. ¿Y cuántos son cuatro? ¡Ay, me encantan los números y los mensajes y armonía que nos traen! ¡Exacto! ¡Exacto! Y en verdad, estos cuatro, realmente, fíjense y verá que nosotros, el número cuatro es un número muy especial. Y yo lo voy a representar, en este taller, lo voy a representar con un símbolo que yo amo, que yo amo, adoro. Y es la cruz. Amo este símbolo. Entonces, me gusta. ¿Y por qué? Porque últimamente no veo sino una cruz, y por todos los lados la cruz. Y entonces, Jesús decía, coge la cruz y sígame. Él no cogió la cruz de ninguno. Él dijo, coja la cruz y sígame. Pensando por ese mero código. Nada más y nada menos que este mero código. Son cuatro puntos ocultos que tenemos nosotras, las mujeres. Pero a veces creemos que es una cruz de palo que está por allá afuera. No, no, está dentro de nosotros ese código. Y es muy importante que nosotros lo descifremos, que lo entendamos. Entonces, vamos a encontrar diferentes maneras. Yo solamente voy a explicar lo que yo puedo entender, lo que yo puedo ver. Yo me veo como una cruz crucificada. Es que yo la veo. Ustedes no la ven ahí. Yo la veo. Entonces, por eso dije, voy a escoger cuatro códigos ocultos. Entonces, cuatro códigos ocultos. Y en esa cruz, obviamente, obviamente, me voy a dibujar yo. Me voy a dibujar yo. A ver, voy a hacer un pequeño dibujo. Muchachas, tómense una foto de ustedes mismas y dibujense en la cruz. ¡Oh! ¿Cómo es eso, Marinetta? Ah, bueno, yo voy a hacer, saquen, saquen, tómense una foto o imagínense una foto o traigan un espejo y se miran en el espejo y se dibujan, muchachas. Simple. Maribel, ¿y cómo no dibujamos? Pues, más o menos, una idea. ¡Ay, tan linda! ¿A quién me estoy dibujando, muchachas? ¿Me estoy dibujando? Pues, no tiene que quedar muy linda, ¿no? Como es usted, hermosa, preciosa. Van a ver el dibujo y me van a decir, oh, my God, Marinetta. Bueno, esta soy yo. ¿Cómo les parece? ¡Ay, miren qué hermosura! Yo gozo, gozo hasta con los dibujos. Entonces, cada una se va a disfrazar. Yo me veo acá en una cruz, entonces, esta es mi cabeza, estas son los dos lados de la cruz y este cuerpo de la cruz. Y donde tengo mi corazoncito. Ah, también es muy importante, muchachas, que tengan los colores, porque los colores también nos ayudan a entender. Bueno, yo no sé si tengo el pelo naranja, ¿no? Como naranja, como amarillo, como café. Ahí estoy metiéndole como colores a esto. Muchachas, dígame si no pasan bueno ahí. Claro que la que no esté dibujando ya debe estar aburrida conmigo. Yo empecé otro dibujo. No importa. Yo voy diciéndoles qué dibujo me imagino yo, y ya cada una va haciendo el dibujo. Miren qué cosa más se mocha esa crespa. La crespita que tiene el pelo largo, que ya dejó de pensar que quiere el pelo largo, porque ya se aceptó tal cual es. Y si queremos hacer otro, no importa, porque tú tienes una creatividad, tú tienes unos códigos diferentes a los míos. Yo voy a ser el que a mí me está como para entenderlo. Pero, obviamente, si hiciste otro, no importa. No importa, Luisa, tú haces el dibujo que quieras. Lo que pasa es que yo he estado, digamos, trabajando esta parte de los dibujos, no de los dibujos, de códigos, de los códigos, y pues una de las maneras que encontré fue dibujarme. Esta soy yo. Dibujarme, hacerme algo. Entonces, vamos a ponerle arriba, bueno, estas son las manos. Aquí le voy a hacer un vestidito, un vestidito azul. Y el color rojo, que se me hizo el rojo. Es muy importante que tengan, muchachas, los colores. Entonces, se me acabó el color rojo. Y yo había comprado una, estoy bien. ¿Cierto, amor? Entonces, voy a, el corazón, dicen que está al lado izquierdo. Dicen, porque yo, yo, yo a veces ni sé por aquí. Ay, qué mojura. Bueno, este es mi dibujo. Haga de cuenta una muchachita chiquita. Anadelia. Bueno, yo voy a trabajar, ah, sí, voy a dejar mi dibujo por ahora. Porque quiero trabajar cuatro puntos. Quiero trabajar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Es que hay cuatro puntos muy importantes. Esta arriba, que es el cielo. Esta abajo, que es la tierra. Esta adelante, que es el futuro. Esta atrás, que es el pasado. Esta arriba, que es la mente. Esta abajo, que es el alma. Esta el corazón. Esta el cuerpo. Entonces, si nosotros miramos, hay muchos códigos que nosotros podemos trabajar. Y por eso lo quiero hacer en cuatro. Cuatro códigos, porque así me queda como más fácil de entenderlo. Vamos a ir trabajando esos códigos. Y todo el tiempo voy a trabajar con este código, digámoslo así. Luisa, me gustaría que nos pasaras la foto. Porque cada una de ustedes dibujó algo diferente. Y entonces se fue entendiendo las cosas de una manera diferente. Y de eso se trata. De que cada una vaya comprendiendo las cosas de una manera diferente. Yo empecé otro dibujo. Está muy bien. Y seguramente que Luisa empezó un dibujo diferente. Seguramente que Ana María también. Viviana. Cada una de ustedes, obviamente, tienen diferentes dibujos. Bueno. Entonces, ya les dije, las razones deben de tener colores. Si no tienen colores, vaya, cómprele colores a su niña. Esta es una conexión cuántica con su niña interior. Ella está desesperada. Qué rico traer a la niña a estudiar. Qué emoción traerá esa muchachita. Y dale los colores. Corazón rojo. Cielo azul. Energía naranja. Ay, qué emoción. Tierra café. Pero, ¿por qué? Hojas verdes. Pero si usted quiere pintar el cielo rojo, lo puede pintar rojo. Si quiere pintar el corazón café, lo pinta café. Si quiere pintar el corazón rojo, lo pinta rojo. No importa. Pero vamos a ponerle sentido común a los colores. Y yo miro para arriba y yo veo el azul. Y yo miro para abajo y veo la tierra. Y yo veo el dinero es verde. Veo que las hojas son verdes. Veo que el corazón es rojo, que tiene sangre, que es el banco de la sangre. Veo que la energía, el poder, la naranja es amarilla, así como naranja. Y veo que el territorio y lo negro y lo fuerte. Entonces, voy codificando también mi forma de entender las cosas. Y mi cerebro va entendiendo por códigos. Ese también es muy importante. Ahora, si usted el dibujo lo hizo y no le puso los colores que yo le puse, yo no reviso tarea. No pongo si la tarea está bien o no, porque eso fue lo que usted... Quiso expresar en ese momento. Pero, digamos que yo más o menos les voy dando... Este está el talento, la creatividad, la niña que juega. Así me lo imagino yo. Cada uno tiene colores y lógicamente tienen un significado. Los colores tienen un significado. Su niña se identifica con esos colores. Entonces, por eso es tan importante que compren los colores, si no los han comprado. Listo. Voy a leer. El libro que vamos a trabajar es este libro. Es el libro... El libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Vale 50 dólares. Está disponible en México. Está disponible en México. Está en papel. Las personas que estén interesadas me lo hacen saber. Y si no lo pueden conseguir en Amazon, que en Amazon está. ¿En qué página vamos? Vamos en la página número... Esa fue una pregunta que me hizo ahora Luisa. Vamos en la página número 120. Entonces, en los próximos 45 días, vamos a trabajar las páginas del 120 en adelante hasta donde nos dé los 45 días. Y vamos a trabajar. Entonces, todos los días vamos a leer una parte del libro y vamos a trabajar. Hoy les voy a leer una parte del libro donde vamos a empezar. sepan de qué se va a tratar este reto de cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico tanto en el hombre como en la mujer. ¿Por qué adicionamos el hombre? Porque nos dimos cuenta que es importante entender y trabajar para poder entender también a la pareja con la que nosotros vivimos o a nuestros hijos y entender que el hombre y la mujer tienen un cerebro diferente, piensan diferente, son diferentes. Entonces, vamos a aprovechar lo que aprendimos en el reto pasado que es este PDF donde tengo todas las diferencias de el hombre y la mujer. La que está interesada en el PDF me lo hace saber. Tiene un costo porque esto lleva mucho trabajo y lo estoy... Tiene un costo pero me lo hace saber. Entonces, yo se lo paso en PDF para que lo tengan en una especie de resumen. Lo voy a poner el costo de una vez. Vale 11 dólares. ¡Ah! Se me da un mes. Es muy completo. Es este PDF muchachas, es demasiado completo. Es... Esperen, yo se los muestro por acá el resumen que hice tan completo. PDF. Ese está en PDF. No lo... No, no, no me deja. No me deja. No me deja. Hola, ¿cómo estás? Maribel Pérez, qué gusto saludarte. No me deja mostrar. Maribel, dale a primero. No se me desenfoque. Principios de las sincronías. ¿Qué vamos a ver en este taller? Muchachas, escriban. Vamos a ver principios de las sincronías. principios Vamos a ver principios de las sincronías. ¿Qué más vamos a ver, Marinelda? Vamos a ver cómo crear voluntariamente una imagen. Ay, qué tan bacano este tema. Qué tan bacano este tema, muchachas. Vamos a trabajar la visualización cuántica. Luisa, ¿cómo te parece? Vamos a activar la visualización cuántica. Oh, my God, no lo puedo creer. Me voy a conectar. Ay, no puede ser. Luisa, ¿sí ves? Vamos a trabajar visualización cuántica. Eh, Ave María. Eh, Ave María. No, 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 no. Ahí voy a poner a mi dibujo le voy a poner algo acá que se llama futuro y le voy a poner algo aquí que se llama visualización cuántica. Luisa, vamos a trabajar visualización cuántica. Qué bacano. Entonces, al dibujo que le acabé de hacer, miren cómo van saliendo los códigos al futuro que le, al, al, yo soy más enredada. Voy a hacerle así una, una, voy a hacerle una, voy a cruzar una línea con color azul a la cruz que le hice, le voy a cruzar una línea azul porque vamos a trabajar el lado derecho. Ay, pero no se pegue. ¿Por qué le pega a la niña? Si ven, muchachas, yo como soy de brusca con mi niña. Mi amor. Tranquila. Muchachas, pero si ven cómo me pegué. ¿Cómo diría yo de profesora? Yo creo que yo era de las que le pegaba reglas a las niñas. Sáqueme la mano, carajo, que es que no entiendes. hay que pecado hay que pecado en la niña, hay pobrecita. Vamos a trabajar, crucen con una línea azul, así, como si se tocaran el corazón, así, crucificada. Vamos a cruzarnos con una línea azul. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar la visualización cuántica. Yo tengo que traer, en esa, yo tengo unos códigos secretos, hay algo dentro de mí que yo estoy diseñada para hacer, pero que no lo he hecho porque el pasado me revolcó y me quedé anclada en el pasado. Entonces, yo necesito cruzar esta línea y crear imágenes de una manera voluntaria. Muchachas, ¿dónde está la mujer del futuro? ¿Dónde está esa niña que tiene unos talentos? ¿Dónde está esa niña que imagina? ¿Dónde está esa creatividad? ¿Dónde está esa mujer? Entonces, crucemos una línea, el futuro está en esta área, en esta área del cerebro. El futuro está a mi derecha. El futuro está adelante de mí, pero yo no lo veo, pero es un tiempo que sí existe, pero que yo no lo veo y vamos a aprender a crear voluntariamente una imagen. Crear voluntariamente una imagen, porque yo sé que hay muchas de ustedes que les cuesta verse en el futuro. No se imaginan en el futuro, no se ven en el futuro, no tienen claridad de cómo se ven y a veces me ha pasado a mí, inclusive hoy estuve hablando con Luisa precisamente ese tema. Muchachas, ustedes creen que físicamente con el trabajo normal y común y corriente mío, yo voy a sobrevivir como yo quiero vivir. No, tiene que pasar algo sobrenatural, entonces yo tengo que educar mi mente para que pase algo sobrenatural. Yo he trabajado así siempre, en este libro trabajé mucho, todo es posible, inventa tu futuro, pero a veces me cuesta conectar el cielo con la tierra, entonces vamos a ir trabajando eso, si es muy difícil vernos en el futuro y crearlo sobrenatural totalmente, Luisa. Mira, hay que conectar con este libro, yo trabajé mucho la visualización cuántica, pero se me volvió a olvidar, porque se nos olvida, cuando aterrizamos y ponemos los pies en la tierra, ya nos volvemos, es que nosotros somos como de extremos, o sea, o somos muy iluminadas, iluminadas, que nos elevamos tanto, que enseguida cuando queremos poner los pies en la tierra, no podemos, porque tenemos problemas, o tenemos los pies muy en la tierra y decimos, no sueñe que el cielo no le cae dinero y entonces usted no sueñe que usted ya es una señora de tanta edad, ya a usted ya se le fue la fecha, ya a usted ya perdió todas las oportunidades y nos tiramos al olvido, porque pensamos que estamos viejas y que ya nosotras no somos productivas y que ya perdimos el tiempo y yo ahora me puse a pensar, bueno, y yo hago una pregunta, muchachas, yo tengo 54 años y si voy a durar 100, ¿soy una bebé? porque me faltan 46 años para morirme de 100 años, o sea, yo estoy creando una mujer del futuro de 100 años y a veces digo, ay Dios mío, uy que, yo cómo voy a vivir estos próximos 45 años, cómo los voy a vivir, yo no sé, o sea, me faltan 46 años para morirme, porque yo me quiero morir a los 100, pero cómo voy a vivir esos 100 años si dentro de mi imaginación ya no hay una mujer productiva porque pienso que estoy vieja, porque pienso que estoy quedada, porque pienso que perdí el tiempo, porque pienso que no tengo recursos, porque pienso tantas cosas y entonces yo traigo dentro de mi ADN unos códigos ocultos, unos códigos secretos que ya pagué con deuda, pagué sangre con sangre, pagué todo en los primeros 50 años, ahora mis próximos 50 van a ser una creación de Dios, un plan divino, muchachos esto es muy lindo, cómo les parece, educar la mente en la creencia, en la fe, creer, entonces aquí vamos a colocar la palabra creer con sangre, creer, la voy a colocar grande, creer, 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 que tenemos que tenemos un sueño, que tenemos una mujer del futuro, que tenemos unos talentos, Dios me dio a mí unos talentos, Dios le dio, mira ese talento de Ana María, mira el talento de Luz, mira el talento de Anadelia, mira el talento de Homelia, mira el talento de Estela, miren los talentos que nosotros tenemos en el grupo con estas mujeres, ¿y dónde están esas mujeres? ¿qué se hicieron? Se quedaron por aquí, voy a hacer un ancla, ancladas, tienen un ancla en el pasado, se quedaron ancladas en el pasado y de ahí no la saca nadie. Entonces, hola Viviana, ¿cómo estás? Yo, Ana María, con ese talento que tiene, yo no sé dónde yo la llevaría y yo sé que Luisa me dice a mí, María Imelda, usted con ese talento que tiene, yo no sé yo dónde la llevaría y yo le digo a Luisa, Luisa, y usted con ese talento que tiene, yo no sé dónde yo la llevaría, pero no creemos en nosotras, en el talento que Dios nos dio, Dios nos dio unos talentos y esos talentos, ¿saben dónde están esos talentos mujeres? Aquí vean. Creatividad. la creatividad está en este lado derecho de mi cerebro. Tenemos unos talentos, pero no lo creemos con el corazón, el corazón estamos desconectadas porque nos persinamos así y no nos deberíamos depersinar así, sino así, creo con el corazón, por eso la, por eso la, la cruz la veo así, para poderlo entender. y cruzame con sangre. A mí, a mí este, a mí ese corazón tiene que salir sangre, mi amor, se tiene que sudar. Entonces, ahí es donde yo vengo y pongo los pies en la tierra porque hay que poner los pies en la tierra, pero entonces cuando pongo los pies en la tierra los pongo tan firmes que ya se me olvidan los sueños y digo, no, pero es que si tengo que trabajar, no, y el tiempo no me alcanza, no, y a qué hora yo voy a hacer todo lo que hago, no, y yo ya bien vieja menopáusica con estos calores, no, y ya que me duelen los pies, no, y si yo no conseguía a los 50 yo ya me voy a morir pobre, pero cómo así si tienes 100 años más, 50 años más de vida, te faltan 45 años, eres una bebé, tienes una experiencia, tienes un pasado, tienes una historia, tienes las 50 mil formas de saber cómo no se hacen las cosas, cómo que usted está vieja, me hace el favor Ana María, me hace el favor Luisa, no, es que ahora las muchachas de 30 años ya están viejas, viejas, esa es una manera de pensar, entonces, voy a cruzar, este es el futuro, ustedes vamos a aprender a crear imágenes voluntariamente, voy a ver qué más de lo que hay que aprender muchachas, qué pena, lo acabé de leer, crear voluntariamente una imagen, crear voluntariamente una imagen para que el cerebro procese y materialice, vamos a trabajar con las imágenes cuánticas, vamos a trabajar con la creatividad, mujeres, todas ustedes tienen un talento, todas, si usted no sabe cuál es su talento, dígame, Marimenda, me gustaría que habláramos, porque la verdad, yo no veo la mujer del futuro en mi vida, entonces, usted necesita hacer un trabajo, pero eso ya es personalizado y hago coaching personalizado y vamos a rescatar esa niña, porque usted sí trae talentos, todas traemos talentos, entonces, vamos a trabajar esos talentos, vamos a trabajar la voluntad, pero ese ya va, vamos a ir paso a paso, hoy solamente vamos a tener una idea de lo que vamos a hacer, ahora, vamos a cruzar una línea por la regla, ponlo en la cabeza, vamos a cruzar esa, esa, esa cruz, la vamos a, le vamos a cruzar una línea oblicua con café, ¿por qué con café? porque me da la gana, no pregunte por qué, ay no profesor, usted es una profesora muy grosera, sí, yo soy una profe grosera, sí son las profes, mi amor, y resulta que al cruzar ese, esas dos líneas del futuro, con esto, nos da dos conos, el de arriba es el futuro, este es el, este es el cono donde está el futuro, porque esto es como, como es cuántico y esto es un lineal, no lo vemos, pero yo, ponga la imaginación a pensar, porque esto es cuántico, muchachas, y acá abajo, en el, en el de abajo, nos da el cono de el pasado, aquí nos da el cono del pasado, y ese va, y ese es el primer día, pena, imagínense la enrada que nos vamos a meter nosotras, ay, 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 pasado, este es el cono del pasado, donde se crea el pasado, en la tierra, mi amor, cuando ponemos los pies en la tierra, cuando materializamos, que su visión se materialice, cuando materializamos, ahí, generamos el pasado, entonces, dígame, si esto es complicado, si es complicado, es fácil de entenderlo, no, no es fácil de entenderlo, y si usted la primera vez que viene aquí, yo creo que ya tiene dolor de cabeza, y dirá, qué pereza de esa clase, a mí no me gustó, es muy larga, me cansé, horrible, ella habla muchas bobadas, porque eso es lo que a mí me dicen, que yo hablo muchas bobadas, y que me demoro mucho, que debería ser más concreta, pero para entender esto, mujeres, se toma mucho tiempo, crear voluntariamente una imagen en mi mente, para visualizarme en el futuro, y poder poner los pies en la tierra, y traer el cielo a la tierra, usted entendió todo lo que yo le estoy hablando, no, no, mejor dicho, complicado, por ahora tenemos cuatro puntos importantes que vamos a trabajar, ¿cuáles son? ¿Usted los vio? Marimelda, no sabemos, ¿será que usted nos los descifra? No, mañana le diré cuáles son esos cuatro puntos, ahí están, lo que parece es que son varios, pero vamos a trabajar los cuatro, vamos a trabajar la mente, porque en la mente es donde está la imaginación, en la mente es donde está el futuro, en la mente es donde está, ¿usted la ve? No, no la ve, ¿usted ve el futuro? No, no la veo, pero me ve a mí presente, sí, entonces tengo un cuerpo, entonces el otro código es cuerpo, el cuerpo, ok, entonces el cuerpo, 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 pues Marimelda, usted es muy enredada, sí, yo soy muy enredada, la vida es así, vamos a trabajar la mente, vamos a trabajar la mente, y dentro de la mente está el futuro, está la imaginación, si usted no activa su imaginación, ¿cómo va a salir adelante? Si usted no se imagina, usted tiene que darle vida a su vida, yo le estoy dando vida a mi vida, porque me estoy imaginando de 100 años, y yo soy, ay no, esa mujer de 100 años, imagínese yo mueca que estoy, hoy fui a odontología y me faltan toda la dentadura, tengo la mordida mala porque me cayeron todas las muelas, y si yo voy a vivir 100 años, tengo que ponerme una cajita, porque si no, ¿qué hago yo mueca? Pues el resto de mi vida, 45 años mueca, 45 años mueca, no, ¿cuál es 45? 46 años mueca, no, no, yo la verdad que me voy a arreglar los dientes, pero ¿qué es eso? Mueca, no, no, ya le dije a la doctora, doctora, dígame qué hay que hacer, pero si hay que ponerme una caja, póngame la cajita, porque por 45 años ya no va a tener dientes, porque si yo no me imagino, no voy a odontología, la mueca, es que estoy mueca, de verdad, no tengo muelas, la muequita, la muequita de la mujer del futuro, mueca sin, sin, sin pelo, es que yo le estoy dando vida a la mujer del futuro, porque si yo no me pongo mis dientes, ¿cómo voy a quedar? horrible, vea, por aquí estuve mirando una foto mía, muchachas, de verdad, esperen y verán, les muestro la foto, me puse a mirar esta foto, no sé qué, no me quedó guardada, no quedó, estaba mirando unas fotos, muchachas, ay no, definitivamente, nos tenemos que cuidar, porque le estamos dando vida a la mujer del futuro, y la mujer del futuro tiene que llegar con energía, porque en este cuerpo bello y hermoso, tengo que cuidar mi dentadura, tengo que cuidar mi pelo, tengo que cuidar mi piel, tengo que cuidarme, porque si no, entonces esa mujer del futuro no va a llegar, a mí me dio pena con la odontóloga hoy, no tengo muelas para masticar, hago como los viejitos, que mojan las, mojan las cosas, el agüita para poder masticar, porque no tienen dientes, la mujer del futuro, la mueca del futuro, muchachas, y lo que pasa es que uno cuando está joven no se cuida la dentadura, y no es que no se la cuide, lo que pasa es que la dentadura se desgasta, y obviamente pues pasa lo que pasa, pero bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la mente, ese es uno, obviamente en la mente está el futuro, está la imaginación, está la creatividad, vamos a crear imágenes, pero eso ya es un proceso, pero cuatro códigos que vamos a trabajar, va a ser la mente, va a ser el cuerpo, porque necesitamos un vehículo, sin este cuerpo, ¿para dónde va la mujer del futuro? ¿mueca? ¿sin pelo? ¿calma? ¿enferma? ¿para dónde va? ¿para ningún lado? ¿sin energía? ¿quién la para pues de la cama? Nadie, entonces el cuerpo, es indispensable este vehículo, este vehículo es indispensable, ok, tierra, tenemos que trabajar y poner los pies en la tierra, tierra, entonces ya va ¿cuánto? va la mente, va el cuerpo, va el corazón, porque esa es otra cosa, si usted no cree a la María, si usted no cree Luisa, si usted no cree Viviana, si usted no cree Maribel, que usted tiene un talento, que tiene una habilidad, y que usted tiene un diseño perfecto, no se vista, que no va, yo puedo hablarle muy lindo, le puedo decir a la María, usted que ese talento que tiene, usted es una mujer hermosa, y María Imelda, usted yo la veo en la tarifa, porque así me habla mi Luisa, y me dice María Imelda, tengo una visión, te vi en la tarima, y yo, tarima, y yo aquí toda enredada, con este cuaderno, y estos lapiceros, y Luisa me dice, no, yo creo en algo sobrenatural, y yo, ¿sabes que no es sobrenatural? ¿cuándo ir a hacer eso? si yo no lo creo, ¿cómo me va a pasar? es que es imposible, así Luisa, tenga el cheque allá listo, y me está diciendo, pero es que estoy esperando, que María Imelda crea, para girarle el cheque, María Imelda Cardona, monte 50 escuelas cuánticas mías, en todo el mundo, cheque firmado, está esperando, solamente que María Imelda lo crea, me está picando algo aquí, y Dios ahí esperando, que María Imelda crea, que el cheque ya está, pero ella, como ella es, tan exagerada, o pone la mente muy arriba, o pone los pies en la tierra, y después dice, no, no, ah bueno Viviana, me encanta que creas en tu talento, bueno, entonces vamos a trabajar, esa, esa, esa mente, ese cuerpo, ese corazón, porque con el corazón, es que nosotros creemos, yo creo, y tenemos que activar el corazón, y tenemos que tener, ay, acuérdense, acuérdense, que nosotros tenemos, un alma, que el alma, es la que experimenta, obviamente, hay varios códigos ahí, pero, digamos que vamos a trabajar, mente, como para resumir, mente, vamos a trabajar, cuerpo, corazón, vamos a trabajar, cuerpo, cuerpo, y vamos a trabajar, alma, porque el alma, no la podemos dejar afuera, porque el alma, es la que vino a experimentar, alma, esos son los cuatro códigos, que vamos a trabajar, en estos 45 días, exactamente, mente, corazón, cuerpo, y alma, no se les olvide, vamos a trabajar, mente, corazón, cuerpo, alma, obviamente, como yo soy tan complicada, yo ya hice el cono del futuro, del pasado, del presente, hice, y como soy cuántica, hice un enredo, y como esto es lineal, obviamente, no, no lo entienden, o ustedes si lo entienden muchachas, lo que pasa es que si es una persona, que acaba de llegar, y que es la primera vez que ve el taller, yo sé que dice, que estar hablando esa loca, porque así me dice la gente, que yo hablo bobadas, pero estas no son bobadas, esto lo sé, porque lo vivo, lo practico, y lo vivo diariamente, entonces, cuando a mí me dicen, que yo hablo bobadas, que pierdo mi tiempo, yo ya no le hago caso, a la gente que critica, y a la gente que me dice, que hago mamarrachos, que perdí mi tiempo, porque, esto ya es otro nivel, esto es un nivel, de entendimiento, donde yo en una página, puedo ver, el cono del futuro, y el cono del pasado, y me puedo ver, tridimensional, tridimensional, nosotros ya somos, dimensionales, esto es otra dimensión, porque es como, verlo aquí, pero en otra dimensión, o sea, esto es, ya no es lineal, sino que ya pasó, a una cuarta, quinta dimensión, pero no por ahí, en el planeta, en una nave, sino aquí, algo así, más o menos, estas no son bobadas, los que vivimos en fe, siempre seremos, eh, tildados de locos, sí, lo que pasa es que, nada más esta semana, me dijo, me dijo, me dijo alguien a mí, ay, yo estaba con mi esposo, y le dije que te mirara, y él me contestó, que tú no hablas, sino bobadas, y yo le dije, en serio, es que, Marimelda no habla, sino bobadas, y yo le dije, pero es que usted, ¿para qué le dice a su esposo, que me vea? Si esto no es para los hombres, el hombre ya está aburrido aquí, ya, ya, ya me apagó hace 20 minutos, por eso no es, por eso esta clase no es para hombres, esta clase es para mujeres, porque no me imagino un niño aquí, dibujando, o puede, o puede ser que sí, uno no sabe, quién sabe si habrá algún hombre, ahí por ahí, escondido, detrás de nosotras, oculto, cómo sería hermoso, que los esposos de nosotros, hicieran los dibujos, amor mío, y que, y que tu esposo te dijera, préstame el rojo, que se me acabó, Luisa, ya me apagó hace 20 minutos, Luisa, que, que, que tu esposo te dijera, mami, préstame el rojo, que se me acabó, para dibujar el corazón, y la sangre, que le va a salir, ay, qué risa, Juana María, amor mío, préstame el azul del cielo, que me faltó dibujar el cielo, y eso que no le pusimos hoy el cielo a esto, aquí, vea, es que aquí hay muchos códigos, cielo, el cielo está por aquí arriba, ay, ay, la mente de Dios está por aquí arriba, no, muchachas, hay tantos códigos, se me acabó el azul, préstame, Luisa, y apenas Viviana, el esposo, le diga, vení, préstame el azulito, que se me acabó, para pintar la nubecita, ay, qué risa, bueno, mujeres hermosas, mi tiempo llegó, chao, mañana nos vemos, préstame los, se me acabó el azul, pásame el azul, debe de ser muy bacano nosotros, con los esposos aquí dibujando, ese sería en el futuro, bueno, trajemos otras en el presente, mejor, chao, ay, qué risa, de ser muy bonos, y, Gracias.